Este disco es invencible, es el disco número 31, completamente inédito y aquí por primera vez tú te lanzas como compositora. Así es Francisco, ya sabes que a mí me gusta experimentar, hacer y cuando me dijeron te vas a meter a talleres de composición, y dije yo no compongo, yo descompongo, pues ahí me metí con grandes artistas y sobre todo estoy rodeada de gente joven como Jessie Joy, Mario Dom, Samo de Camila también, Río Roma, pura gente joven. Y yo pienso que los ochenteros... Pero tú eres joven, mamá de una niña de 5 años, soy un poquitito más grande que ellos, soy un poquitito más grande, soy como la tía de ellos, porque la abuelita mangos. Entonces, pues me meto a conformer con todos esos artistas maravillosos, mis amigos, mis compañeros, y todos dicen, órale, vamos a dar chance a la Yuri para que empiece a crear, y ahí está. Oye, una pregunta, ¿ya te acostumbraste a ser mamá y a tu hija va a cumplir? Ya, ahora sí, don Francisco, ya, ahora sí, ya, ya no puedo vivir sin mi hija, antes me costaba un poco de trabajo porque ella me rechazaba y era como que adaptándose a su mamá, pero ahora no, con la ayuda de Dios y con el amor y con el consejo que usted me dio, dale tiempo a tu hija. Así fue, don Francisco. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y le das tiempo? Sí, le doy tiempo, don Francisco, ahora más que nunca, ahora más que nunca. Bueno, el título Invencible tiene un poco que ver con todo lo que te ha pasado el año 2013. Así es, don Francisco. Que ha sido duro, la muerte de tu hermano, eso fue en marzo, cambió tu manager, que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero es dolor también. Pero también 25 años juntos. Sí, 25 años de estar juntos y es un divorcio. O sea, fue un año de muchos cambios. De muchos cambios. Apoyar a tu familia frente a la pérdida de un familiar tan cercano, de un hermano, una cosa bien difícil. Muy difícil, sobre todo porque era un hombre sano, 50 años, salió a buscar un café y bueno, lo atropelló un trolebus, no regresó. Y eso pues me ha enseñado, don Francisco, a vivir la vida más intensa, a vivir el hoy, el mañana no sabemos, a estar con mi familia, con mi hija. Porque los artistas siempre nos las vivimos en los aviones, íbamos de aquí para allá y se nos olvida que tenemos que tener una familia porque eso es lo más importante. Entonces yo hice el año pasado ese trabajo de crecer espiritualmente, de apoyar a mi madre y a mi hermana porque ahora yo soy la mayor, mi hermano era el mayor y ahora yo soy la mayor de casa. Y bueno, pues me costó un poco de trabajo frenar los motores porque yo soy una mujer muy trabajadora. O sea, a ti te cuesta y te ha costado siempre equilibrar tu vida personal con tu vida artística. Así es. Porque ha sido como una mezcla de todo siempre. Sí, así es. Pero hoy día siendo esposa, siendo mamá y siendo la primogénita de la familia, los roles cambian y los tiempos cambian. Así es, así es. Entonces yo siempre pienso que con la ayuda de Dios, Dios me ha dado sabiduría, don Francisco, para crecer en esa área y ser mejor mamá, ser mejor esposa, ser mejor artista. Y ese tiempo que me he tomado para descansar y para decirle al ambiente, aguántenme tantito, no pasa nada. La gente me recuerda con cariño. Deja hacerte una pregunta porque esto es... Esta pregunta es clave. ¿Has tenido que tomar en algún momento la decisión de, en vez de hacer algo importante, artístico, decir no, esto me lo voy a perder porque tengo que hacer esto familiar? Sí. Sí, ahora sí, lo he hecho. Desde que mi hermano murió. Como que los seres humanos cuando perdemos un familiar o hay una prueba muy fuerte, tenemos que aprender. O nos vamos para abajo o salimos adelante. Y yo soy de las que salgo adelante. Y yo aprendí que tengo que decir que no a muchas cosas para ser feliz, para ser una buena mamá y para hacer feliz a mi hija. Ese es el trabajo que ahora tenemos mi esposo y yo. Bueno, te felicito. Silitla es el lugar donde haces tú el... El video. 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 Gracias.